¡Suscríbete! ¿Cómo va a ser? Vamos a checar. Déjenme decirles que yo soy jinete. Yo sí soy de a caballo. Yo sí monto. Mira, tenemos fresitas. ¿A quién le gusta la fresa? A ver. Ándale, muy bien. Ya está. Vámonos. Aparte de cocinar aquí, también estamos aprendiendo un léxico maravilloso. Estamos aprendiendo cosas de la vida. Cosas que en otros programas no se ven, ni siquiera en la casa, ni siquiera en la calle. Mira, un poquito más. Sí, caray. Y otro heladito de vainilla. ¿Saben qué? Iba a poner uno, pero yo creo que les voy a dar esta vez. Aunque no se lo merezcan y se estén portando medio regular y medio mal, yo creo que sí les voy a dar un poquito. Pues yo tengo mis dudas, ¿eh? Yo tengo mis dudas, pero bueno. En fin, vamos a ponerle... ¡No me digas! ¡Ay, ay, ay! No, ya les digo, les digo. Nada, se empieza a cocinar y ya les da hambre por allá. A ver, vean esto, su pancito francés. Entonces, chequen por favor esto. ¡Ay, ay, ay! Lo podemos hacer hasta así, una vertidita así. Y acuérdense, vamos a darle una limpiadita para que esté esto bien bonito. Ahora sí, nos vamos con heladito de vainilla. ¿Cómo vamos a terminar esto? Con mielcito de maple. Ahí está. Chequen, por favor. Vean, vean, vean cómo hasta se mueve la bolita. ¿Dónde tengo mi miel de maple? Acá la tengo. Aquí está. Bueno, pues entonces la vamos a aventar ya que hayamos terminado. Y... Y...